Hola Llauros, hoy en la Horteta de Bussi os voy a enseñar cómo y cuándo recolectar las pipas de girasol, esa planta tan bonita y que da un fruto que a todos nos engancha. Si no me conocéis, yo soy Bussi y esto es la Horteta de Bussi y sin más, ¡comenzamos! Bueno Llauros, pues como os he dicho en la intro, hoy vamos a recoger el fruto de esta maravillosa planta, que es el girasol. Por si no lo sabíais, al girasol le encanta el sol, tanto tanto que sigue sus movimientos por nuestro cielo. Además, os voy a enseñar unos pequeños trucos para que sepáis el momento óptimo para sacar esas pipitas. Así que Llauros, vamos a ello. Bueno Llauros, pues este, como veis, es el momento óptimo para recoger las pipas de girasol. Como veis, apenas le quedan flores y ya al tocarlas se caen. Si hacéis un poquito de fuerza, podréis sacar el fruto sin ningún problema. Y abriéndolo, podréis ver que está totalmente formado lo que va a ser la futura semilla o la pipa, que es lo que nos comemos. Así que en este momento estaría perfecto para recogerlo. Y bueno Llauros, ahora os voy a enseñar cuándo no tenéis que recolectarla y tenéis que dejarla un poquito más en la planta. Como veis, es muy parecido el estado a la de la otra planta que os he enseñado, pero como veréis, la diferencia más significativa es que la pipa aún está blanca. Si intentáis sacarla os va a costar más y como veis aún no tiene esas tonalidades negras que debería de tener. Lo que es el fruto que nos comemos que está dentro está hecho, pero no está maduro. Así que yo, como recomendación, os diría que lo dejarais un poquito más en la planta. Un par de semanas y esta planta estará lista para recolectar. Ahora lo que vamos a hacer es coger las tijeras y recolectarlo todo. Así que Llauros, no os vayáis. ¡Gracias por ver el video! 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 Y bueno Llauros, esto ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado y que disfrutéis como yo voy a disfrutar las pipitas. Así que Llauros, si os ha gustado el video, dadle un like. Si os ha gustado y no estáis suscritos en mi canal, suscribiros. Y si os ha gustado mucho, mucho, como siempre os digo, compartidlo. Que compartiendo el canal crece y yo, Busy, os lo agradezco infinito. Así que Llauros, sin más, ¡hasta la próxima!